Rap Records Rap Records Rap Records Este cuento de hadas terminó tan triste Cuando no dices nada, solo recibiste Ni si aterramos con doscientas flores Ni dedicarte a todas las canciones Va a hacerte valorar lo que te he dado De nada sirve Yo te entregué mi piel y tú no hiciste nada Cuando pedí calor, tú sola te abrigabas Se te hizo fácil ignorarme las llamadas Y ahora preguntas por qué no me hablas Por eso me doy media vuelta y me voy, me voy, me voy De ti, de ti, de ti Y que te vaya bien con alguien más Yo te entregué mi piel y tú no hiciste nada Cuando pedí calor, tú sola te abrigabas Se te hizo fácil ignorarme las llamadas Y ahora preguntas por qué no me hablas Por eso me doy media vuelta y me voy